Es bonita y es bonita y la ves dolaga, por el suelo Bonito como se riega y la ves dolaga, por el suelo Ay, como se riega, por el suelo Ay, ella es bonita, por el suelo Ay, es bebecita, por el suelo Ay, la ves dolaga, por el suelo Ay, la ves dolaga, por el suelo Ay, yo la sembré, por el suelo Ay, la betolaga, por el suelo Ay, yo la vendíe, por el suelo Ay, la betolaga, por el suelo Ay, yo la cení, por el suelo Ay, yo la betolaga, por el suelo ¿Quién es que dice que yo? Ay, la betolaga, por el suelo Poco bate la petija y la betolaga, por el suelo ¿Quién es que dice que yo? Ay, la betolaga, por el suelo Poco bate la petija y la betolaga, por el suelo Trapetipo que Dios quiso, ay la ves dolaga, por el suelo No porque cobaste fui, ay la ves dolaga, por el suelo Ay como se riega, por el suelo Ay ella es bonita, por el suelo Ay ella es venecita, por el suelo Ay la ves dolaga, por el suelo Ay la ves dolaga, por el suelo Ay yo la sembré, por el suelo Ay yo la sembré, por el suelo Ay la ves dolaga, por el suelo Ay la ves dolaga, por el suelo Niño blanco no me olvides la ves dolaga, por el suelo Su linda declaración es la ves dolaga, por el suelo Niño blanco no me olvides la ves dolaga, por el suelo Su linda declaración es la ves dolaga, por el suelo Por el suelo, pasaré mis bellos días y la vendo lagar, por el suelo, como cojo de algodón y la vendo lagar, por el suelo, hay como se riega, por el suelo, hay como se riega, por el suelo, hay como se riega, por el suelo, hay como se riega. Por el suelo, hay la vendo lagar, por el suelo, dale duro a ese tambor, hay la vendo lagar, por el suelo, si acabas lo de romper, hay la vendo lagar, por el suelo, dale duro a ese tambor, hay la vendo lagar, por el suelo, si acabas lo de romper, hay la vendo lagar, por el suelo, Y si el dueño preguntaría y la ves dolaga, por el suelo Dile que yo te mandé y la ves dolaga, por el suelo Ay, cómo se riega, por el suelo Ay, ella es bonita, por el suelo Ay, ella es bebecita, por el suelo Ay, la ves dolaga, por el suelo Ay, la ves dolaga, por el suelo Ay, yo la sembré, por el suelo Ay, yo la sembré, por el suelo Ay, la vez dolaga, por el suelo Ay, yo la cerní, por el suelo Ay, la vez dolaga, por el suelo Ay, la vez dolaga, por el suelo Es bonita, ay, es bonita, ay, la vez dolaga, por el suelo Bonito como se riega, ay, la vez dolaga, por el suelo Ay, como se riega, por el suelo Ay, ella es bonita, por el suelo Ay, es verecita, por el suelo Ay, la vez dolaga, por el suelo Ay, la vez dolaga, por el suelo Ay, yo la sembré, por el suelo Ay, yo la sembré, por el suelo Ay, la vez dolaga, por el suelo Ay, la vez dolaga, por el suelo Ay, yo la vendíe, por el suelo Ay, yo la vendíe, por el suelo Ay, la vez dolaga, por el suelo Ay, la vez dolaga, por el suelo Hay olas en mi, por el suelo, hay olas en mi, por el suelo, hay la Betolaga, por el suelo, hay la Betolaga, por el suelo. ¿Quién es que dice que yo hay la Betolaga, por el suelo? Poco va de la petija y la Betolaga, por el suelo. ¿Quién es que dice que yo hay la Betolaga, por el suelo? Poco va de la petija y la Betolaga, por el suelo. La petipo que Dios quiso hay la Betolaga, por el suelo. No porque cobaste fui hay la Betolaga, por el suelo. Ay, cómo se riega, por el suelo. Ay, ella es bonita, por el suelo. Ay, ella es venecita, por el suelo. Ay, la Betolaga, por el suelo. Ay, yo la sembré, por el suelo. Ay, yo la sembré, por el suelo. Ay, la Betolaga, por el suelo. Ay, la Betolaga, por el suelo. Niño blanco no me olvides la Betolaga, por el suelo, su linda declaración es la Betolaga, por el suelo. Niño blanco no me olvides la Betolaga, por el suelo, su linda declaración es la Betolaga, por el suelo. Pasaré mis bellos días la Betolaga, por el suelo, como cojo de algodón la Betolaga, por el suelo, hay como se riega, por el suelo, hay como se riega, por el suelo, hay como se riega. Por el suelo, hay la Betolaga, por el suelo, hay la Betolaga, por el suelo, dale duro a ese tambor, hay la Betolaga, bóltalo, por el suelo, si acabas lo de romper, hay la Betolaga, bóltalo. Por el suelo, dale duro a ese tambor, hay la Betolaga, bóltalo, si acabas lo de romper, hay la Betolaga, bóltalo. Por el suelo, y si el dueño preguntaría y la Betolaga, por el suelo, dile que yo te mandé, hay la Betolaga, por el suelo, hay como se riega, por el suelo, hay ella bonita, por el suelo, hay ella bebecita, por el suelo, hay la Betolaga, por el suelo, hay la Betolaga, por el suelo. Por el suelo, hay yo la sembré, por el suelo, hay ella bebecita, por el suelo, hay ella bebecita, por el suelo. Por el suelo. Es bonita, es bonita, es bonita, es la Betolaga, por el suelo, hay ella bebecita, por el suelo, hay la Betolaga, por el suelo, hay ella bebecita, por el suelo. Por el suelo 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 La pecipo que Dios quiso, ay, la vez tolaga No porque cobaste, fui, ay, la vez tolaga Ay, como se riega Ay, ella es bonita Ay, llé, bedecita Ay, la vez tolaga Ay, yo la sembré Por el suelo, ay yo la sembré, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo, niño blanco no me olvides la Betolaga, por el suelo, su linda declaración es la Betolaga, por el suelo. Niño blanco no me olvides la Betolaga, por el suelo, su linda declaración es la Betolaga, por el suelo, pasaré mis bellos días la Betolaga, por el suelo, como copo de algodón hay la Betolaga, por el suelo, ay como se riega, por el suelo, ay ella es bonita, por el suelo, ay ella es penecita, por el suelo, Ay la Betolaga, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo, ay como se riega, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo, dale duro a ese tambor, ay la Betolaga, bóstalo, por el suelo, si acabas lo de romper, ay la Betolaga, bóstalo, por el suelo, dale duro a ese tambor, ay la Betolaga, bóstalo, por el suelo, dale duro a ese tambor, ay la Betolaga, bóstalo, 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 bó Ay, la Betolaga, por el suelo, que acaban lo de romper, ay, la Betolaga, por el suelo, y si el dueño preguntaría, ay, la Betolaga, por el suelo, dile que yo te mandé, ay, la Betolaga, por el suelo, ay, cómo se riega, por el suelo, ay, ella es bonita, por el suelo, ay, ella es bebecita, por el suelo, ay, la Betolaga, por el suelo, ay, yo la sembré, por el suelo, ay, yo la sembré, por el suelo, ay, la Betolaga, por el suelo, ay, yo la cerní, por el suelo, ay, yo la cerní, por el suelo, Es bonita y es bonita y la vez dolaga Por el suelo Bonito como se riega y la vez dolaga Por el suelo Ay, como se riega Por el suelo Ay, ella es bonita Por el suelo Ay, ella es bellecita Por el suelo Ay, la vez dolaga Por el suelo Ay, la vez dolaga Por el suelo Ay, yo la sembré Por el suelo Ay, yo la sembré Por el suelo Ay, la vez dolaga Por el suelo Ay, la vez dolaga Por el suelo Ay, yo la vendí Por el suelo Ay, yo la vestíe, por el suelo, ay, la Betolaga, por el suelo, ay, yo la cení, por el suelo, ay, yo la cení, por el suelo, ay, la Betolaga, por el suelo. ¿Quién es que dice que yo, ay, la Betolaga, por el suelo, poco bate la petija y la Betolaga, por el suelo, poco bate la petija y la Betolaga, por el suelo, la petipo que Dios quiso, ay, la Betolaga, por el suelo, No porque coba te fui, ay, la Betolaga, por el suelo, ay, como se riega, por el suelo, ay, ella es bonita, por el suelo, ay, la Betolaga, por el suelo, ay, la Betolaga, por el suelo, ay, yo la sembré, por el suelo, ay, la Betolaga, por el suelo, Por el suelo, niño blanco no me olvides la Betolaga, por el suelo, su linda declaración es la Betolaga, por el suelo, pasaré mis bellos días la Betolaga, por el suelo. Como cojo de algodón, ay la Betolaga, por el suelo, ay como se riega, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo, ay como se riega, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo. Dale duro a ese tambo, ay la Betolaga, por el suelo, si acabas lo de rompe, ay la Betolaga, por el suelo. Dile que yo te mandé, ay la Betolaga, por el suelo, ay como se riega, por el suelo, ay ella es bonita, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo. Ay yo la sembré, por el suelo, ay yo la sembré, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo. Es bonita, ay es bonita, ay la Betolaga, por el suelo. Es bonita, ay la Betolaga, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo. Es bonita, ay la Betolaga, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo. ¿Quién es que dice que yo ay la Betolaga, por el suelo? Poco bate la pe pestija y la Betolaga, por el suelo. ¿Quién es que dice que yo ay la Betolaga, por el suelo? Por cobarte la petija y la betolaga Por el suelo La petipo que Dios quiso y la betolaga Por el suelo No por qué cobarte fuija y la betolaga Por el suelo Ay, cómo se riega Por el suelo Ay, ella es bonita Por el suelo Ay, ella es venecita Por el suelo Ay, la betolaga Por el suelo Ay, la betolaga Por el suelo Ay, yo la sembré Por el suelo Ay, yo la sembré Por el suelo Ay, la betolaga Por el suelo Ay, la betolaga Por el suelo Niño blanco, no me olvides la betolaga Por el suelo Su linda declaración es la betolaga Por el suelo Niño blanco, no me olvides la betolaga Por el suelo Su linda declaración es la Betolaga Por el suelo Pasaré mis bellos días la Betolaga Por el suelo Como copo de algodón hay la Betolaga Por el suelo Ay, como se riega Por el suelo Ay, ella es bonita Por el suelo Ay, ella es petecita Por el suelo Ay, la Betolaga Por el suelo Ay, la Betolaga Por el suelo Ay, como se riega Por el suelo Ay, como se riega Por el suelo Ay, la Betolaga Por el suelo Ay, la Betolaga Por el suelo Dale duro a ese tambor Ay, la Betolaga ¡Bóntalo! Por el suelo Y acabas lo de rompeja Ay, la Betolaga ¡Bóntalo! Por el suelo Dale duro a ese tambor Ay, la Betolaga Por el suelo Y acabas lo de rompeja Y si el dueño preguntaría Y la ves dolaga Por el suelo Dile que yo te mandé Y la ves dolaga Por el suelo Ay, como se riega Por el suelo Ay, ella es bonita Por el suelo Ay, ella es bebecita Por el suelo Ay, la ves dolaga Por el suelo Ay, la ves dolaga Por el suelo Ay, yo la sembré Por el suelo Ay, yo la sembré, por el suelo, ay, la betolaga, por el suelo, ay, yo la cerní, por el suelo, ay, la betolaga, por el suelo. Es bonita y es bonita y la betolaga, por el suelo, bonito como se riega y la betolaga, por el suelo, ay, como se riega, por el suelo. Ay, ella es bonita, por el suelo, ay, es venecita, por el suelo, ay, la betolaga, por el suelo, ay, yo la sembré, por el suelo, ay, la betolaga, por el suelo. Ay, yo la vendí, por el suelo, ay, yo la vendí, por el suelo, ay, la betolaga, por el suelo, ay, yo la sembré, por el suelo, ay, la betolaga, por el suelo. ¿Quién es que dice que yo hay la bestolaga? Por el suelo, poco bate la petija y la bestolaga. Por el suelo, poco bate la petija y la bestolaga. Por el suelo, la petipo que Dios quiso hay la bestolaga. Por el suelo, no porque cobaste fui hay la bestolaga. Por el suelo, ay como se riega. Por el suelo, ay ella es bonita. Por el suelo, ay ella es bebecita. Por el suelo, ay la bestolaga. Por el suelo, ay la bestolaga. Por el suelo, ay yo la sembré. Por el suelo, ay la bestolaga. Por el suelo, niño blanco no me olvides la bestolaga. Por el suelo, su linda declaración es la Betolaga Por el suelo, niño blanco no me olvides la Betolaga Por el suelo, su linda declaración es la Betolaga Por el suelo, pasaré mis bellos días la Betolaga Por el suelo, como copo de algodón hay la Betolaga Por el suelo, ahí como se riega Por el suelo, ahí es bonita Por el suelo, ahí es betecita Por el suelo, ahí la Betolaga Por el suelo, ahí como se riega Por el suelo, ahí como se riega Por el suelo, ahí la Betolaga Por el suelo, dale duro ese tambor y la ves tolaga, bóstalo por el suelo y acabas lo de rompeja y la ves tolaga bóstalo por el suelo dale duro a esa moja y la ves tolaga por el suelo y acabas lo de rompeja y la ves tolaga por el suelo y si el dueño preguntaría y la ves tolaga por el suelo dile que yo te mandé y la ves tolaga Ay, como se riega Ay, ella es bonita Ay, ella es bebecita Ay, la betolaga Ay, yo la sembré Ay, yo la sembré Ay, la betolaga Ay, yo la cerní Ay, yo la cerní Es bonita y es bonita y la vez dolaga Por el suelo Bonito como se riega y la vez dolaga Por el suelo Ay como se riega Ay ella es bonita Por el suelo Ay ella es venesita Por el suelo Ay la vez dolaga Por el suelo Ay yo la sembré Por el suelo Ay la vez dolaga Por el suelo Ay yo la vendíe Por el suelo, ay yo la vestíe, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo, ay yo la cení, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo. ¿Quién es que dice que yo, ay la Betolaga, por el suelo, poco bate la petija y la Betolaga, por el suelo, la petipo que Dios quiso, ay la Betolaga, por el suelo. No porque coba te fui, ay la Betolaga, por el suelo, ay como se riega, por el suelo, ay ella es bonita, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo, ay yo la sembré, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo. Por el suelo, niño blanco no me olvides la Betolaga, por el suelo, su linda declaración es la Betolaga, por el suelo. Pasaré mis bellos días la Betolaga, por el suelo, como cojo de algodón, ay la Betolaga, por el suelo, ay como se riega, por el suelo. Por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo, ay como se riega, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo. Por el suelo, dale duro a ese tamboja y la Betolaga, por el suelo. Por el suelo, si acabas lo de rompeja y la Betolaga, por el suelo. Y si el dueño preguntara y la Betolaga, por el suelo, dile que yo te mandé, ay la Betolaga, por el suelo, ay como se riega, por el suelo. Ay, 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 ay Es bonita y es bonita y la vez do'laga, por el suelo. Es bonita y es bonita y es bonita y la vez do'laga, por el suelo. Ay, yo la sembré, por el suelo, ay, la vez do'laga, por el suelo. Ay, yo la sembré, por el suelo, ay, la vez do'laga, por el suelo. Ay, yo la sembré, por el suelo, ay, la vez do'laga, por el suelo. ¿Quién es que dice que yo, ay, la vez do'laga, por el suelo? Poco bate la petija y la vez do'laga, por el suelo. ¿Quién es que dice que yo, ay, la vez do'laga, por el suelo? Poco bate la petija y la vez do'laga, por el suelo. La petipo que Dios quiso, ay, la vez do'laga, por el suelo. No porque escobaste fui, ay la Betolaga, por el suelo, ay como se riega, por el suelo, ay ella es bonita, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo, ay yo la sembré, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo. Niño blanco no me olvides la Betolaga, por el suelo, su linda declaración es la Betolaga, por el suelo, pasaré mis bellos días la Betolaga, por el suelo, Como cojo de algodón, ay la Betolaga, por el suelo, ay como se riega, por el suelo, ay ella es bonita, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo. Dale duro a ese tambor, ay la Betolaga, por el suelo, dale duro a ese tambor, ay la Betolaga, por el suelo. Dile que yo te mandé, ay la Betolaga, por el suelo, ay como se riega, por el suelo, ay ella es bonita, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo. Ay yo la sembré, por el suelo, ay yo la sembré, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo. Es bonita, ay la Betolaga, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo, ay yo la sembré. por el suelo, ay yo la sembré, por el suelo, ay la betolaga, por el suelo, ay yo la vendié, por el suelo, ay yo la vendié, por el suelo, ay la betolaga, por el suelo, ay yo la sembré, por el suelo, ay la betolaga, por el suelo, ¿quién es que dice que yo, ay la betolaga, por el suelo, poco bate la petija, ay la betolaga, por el suelo, ¿quién es que dice que yo, ay la betolaga, por el suelo, poco bate la petija, ay la betolaga, por el suelo, la petipo que Dios quiso, ay la betolaga, por el suelo, no poco escobaste fui, ay la betolaga, por el suelo, ay como se riega, por el suelo, ay ella es bonita, por el suelo, ay ella es bebecita, por el suelo, ay la betolaga, por el suelo, ay la betolaga, por el suelo, ay yo la sembré, por el suelo, ay yo la sembré, por el suelo, Ay, la Betolaga, por el suelo, niño blanco, no me olvides la Betolaga, por el suelo, su linda declaración es la Betolaga, por el suelo. Pasaré mis bellos días la Betolaga, por el suelo, como cojo de algodón, ay, la Betolaga, por el suelo, ay, la Betolaga, por el suelo, ay, la Betolaga, por el suelo, ay, como se riega, por el suelo, ay, como se riega, por el suelo, Ay, la vez tolaga, por el suelo, dale duro ese tambor, ay, la vez tolaga, bóstalo, por el suelo, si acabas lo de rompe, ay, la vez tolaga, bóstalo, por el suelo, dale duro ese tambor, ay, la vez tolaga, por el suelo, si acabas lo de rompe, ay, la vez tolaga, bóstalo, por el suelo, Y si el dueño preguntaría y la betolaga, por el suelo Dile que yo te mandé y la betolaga, por el suelo Ay, cómo se riega, por el suelo Ay, ella es bonita, por el suelo Ay, ella es bebecita, por el suelo Ay, la betolaga, por el suelo Ay, yo la sembré, por el suelo Ay, yo la sembré, por el suelo Ay, la vez dolaga, por el suelo Ay, yo la cerní, por el suelo Ay, la vez dolaga, por el suelo Por el suelo Es bonita, ay, es bonita, ay, la vez dolaga, por el suelo Bonito como se riega, ay, la vez dolaga, por el suelo Ay, como se riega, por el suelo Ay, ella es bonita, por el suelo Ay, es venecita, por el suelo Ay, la vez dolaga, por el suelo Ay, la vez dolaga, por el suelo Ay, yo la sembré, por el suelo Ay, yo la sembré, por el suelo Ay, la vez dolaga, por el suelo Ay, la vez dolaga, por el suelo Ay, yo la vendíe, por el suelo Ay, yo la vendíe, por el suelo Ay, la vez dolaga, por el suelo Ay, la vez dolaga, por el suelo Hay olas en mí, por el suelo, hay olas en mí, por el suelo, hay la betolaga, por el suelo, hay la betolaga, por el suelo. ¿Quién es que dice que yo hay la betolaga, por el suelo? Poco va de la petija y la betolaga, por el suelo. ¿Quién es que dice que yo hay la betolaga, por el suelo? Poco va de la petija y la betolaga, por el suelo. La petipo que Dios quiso hay la betolaga, por el suelo. No porque cobaste fui hay la betolaga, por el suelo. Ay como se riega, por el suelo. Ay ella es bonita, por el suelo. Ay je permanentita, por el suelo. Ay la betolaga, por el suelo. Ay yo la sembré, por el suelo. Ay la betolaga, por el suelo. Niño blanco no me olvides la Betolaga, por el suelo, su linda declaración es la Betolaga, por el suelo. Niño blanco no me olvides la Betolaga, por el suelo, su linda declaración es la Betolaga, por el suelo. Pasaré mis bellos días la Betolaga, por el suelo, como cojo de algodón la Betolaga, por el suelo, hay como se riega, por el suelo, hay como se riega, por el suelo, hay como se riega, por el suelo. Ay, la Betolaga.